Desde hoy hasta el sábado Gijón alberga un año más, Corto Gijón, ocho ediciones ya y yo creo que quién mejor que Sergio Villanueva que es el director de este festival para que nos hable de lo que aquí se va a poder apreciar, distintas ubicaciones y me han contado que eso casi 500 participantes o trabajos presentados de los que 28 forman parte del concurso, ¿no? Eso es, casi 500 cortos se han presentado, la verdad que muy contentos con lo que es la repercusión del festival y bueno, tres secciones al concurso, sección oficial, sección documental y sección Asturias y bueno, la novedad de este año es la muestra Conexiones, que este año vamos a dedicar al audiovisual gallego, al cine gallego así que sí, nada, muy contentos y con ganas ya de empezar Bastante nivel además, un nivel muy importante de participación y de calidad en los trabajos Sí, la verdad que el cortometraje vive un momento excelso, la verdad que cada vez se hacen más cortometrajes y la verdad que en buen sentido, pues bueno, constatamos el alto nivel que hay en España y bueno, la verdad que con ganas ya de empezar y de ver los cortos Bueno, la gente aficionada sabe perfectamente cómo, dónde y cuándo se van a celebrar esas proyecciones pero, ¿dónde y de qué manera se puede uno hacer con este, un programa similar a este? Pues en la página web cortojijón.com, descargan el programa las actividades además son todas gratuitas, en tanto el Centro Municipal del Llano Antiguo Instituto, Escuela de Comercio y Laboral así que nada, animamos a todo el mundo a que vengan a las salas que además están llenos ahí en recepción de aforo así que nada, hay que volver a la acción Hay que disfrutar lo que ya tocaba, ¿eh? Eso es, sí Bueno, gracias Sergio, mucha suerte Muchas gracias Y enhorabuena por el trabajo que ha sido muy importante Bueno, hablando de cortometrajes, en esta jornada se proyectaba precisamente uno de ellos en el concurso oficial Se Steel, aquí tenemos a la productora de este cortometraje y a la actriz protagonista ¿Qué tal Camila? ¿Qué tal Lola? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy contentas, muy agradecidas de estar aquí y con muchas ganas de ver todos los cortos porque además son cortos que también hemos visto en redes y son de compañeros nuestros y nos apetece mucho disfrutar de toda la tarde Bueno, Camila, siempre se habla que el corto, bueno, pues es el hermano menor del largometraje pero es verdad que lleva el mismo trabajo productivo Para ti como productora de este, concretamente, de ese estilo Bueno, pues cómo ha sido ese trabajo y sobre todo, bueno, vuestra participación aquí que también es una manera de mostrarse al público Hombre, fue un trabajo muy arduo De hecho, esto lo dije a Lola en un principio de que yo en un principio me esperaba lo típico que crees que un cortometraje tiene una cámara, un micro y ya Pues no, fueron aproximadamente 40 personas que estuvieron involucradas en ese proyecto con muchísimo compromiso lo cual agradecimos desde el fondo de nuestros corazones porque en verdad luego al final se ve en el resultado del amor que le hemos metido absolutamente todos en este proyecto Tengo que decir que yo lo he visto Sí Y me ha gustado mucho Pues me alegro mucho Y es cierto que es tan difícil meter en 12 minutos, poco más de 12 minutos que dura Lola una historia tan intensa, bueno, como que narra la muerte de un abuelo y tú haces el papel de nieta, si no me equivoco y bueno, pues eres un dramado familiar en donde la casa familiar también juega un papel Para ti como actriz ha sido complejo también, digamos, condensar un personaje en un espacio tan reducido de tiempo A ver, también es verdad que la historia la creamos entre Al y yo basándonos un poco en ese sentimiento que tenía yo porque está basada en ocho reales y entonces llevábamos nosotras casi un año trabajando con esa historia y entonces luego los días de rodaje son dos días y hay que ir a solucionar y a solucionar pero como veníamos trabajándolo y las dos somos actrices y hemos trabajado antes juntas llevábamos ya trabajo de antes hecho para decir, bueno, que si hay problemas no sean por mí que yo sea el último mono que haya que solucionar cosas y que ir a piñón fijo pero sobre todo con Alejandra que es una directora maravillosa fue bastante más fácil de lo que podría haber sido No cuento más del corto porque el que quiera seguramente tendrá ganas ya de verlo Gracias chicas por atendernos, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho que la verdad os lo digo que de corazón me ha gustado mucho y es uno de los muchos trabajos que participan en esta octava edición como digo, no os lo perdáis de aquí al sábado en ese medio oficial, también en Instagram y en Twitter también tienen página oficial ya lo sabéis, Corto Gijón 2022, aquí están de nuevo, disfrutad del cine ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!